Bombardeo de fuerzas especiales se acercan a Venezuela. Mucha atención, luego del operativo de las fuerzas elite de Colombia, se supo que habían neutralizado a 10 integrantes de estos grupos rebeldes. Pero eso es solo la punta del iceberg de lo que sigue. Estados Unidos ya habló con Juan Guaidó. Hubo una reunión de alto nivel. Fuentes en Washington de personas que acaban de retirarse pero aún mantienen contacto nos han señalado que parte de las comunicaciones con Juan Guaidó y Washington es para coordinar la entrada de los marines de Estados Unidos ante una potencial necesidad de hacerlo por las amenazas de las milicias de Irán. Para Estados Unidos los grupos iraníes son como grupos rebeldes que trabajan también en la venta de mercancía ilícita. Pero estos últimos están más concentrados en realizar una represalia para los Estados Unidos. Aún así los grupos rebeldes son considerados una manera de poder entrar a Venezuela porque sería como una especie de excusa lo que se podría realizar. Entonces, utilizando el hecho de que Colombia es un aliado de la OTAN, ellos muy bien podrían aprovechar para hacer eso. Los ataques se hicieron primero un poco lejos de la frontera de Colombia, pero se siguen acercando a la frontera. Son varios grupos. Algunos responden a ciertos líderes, pero al final todos están al servicio de Nicolás Maduro. Diez integrantes del Frente Séptimo de los grupos rebeldes fueron neutralizados y otros capturados contra la disidencia. Esto sería parte del inicio de las fuerzas élite que Iván Duque prometió enviar a territorio venezolano para neutralizar así a los grupos rebeldes. Maduro apoya y que hacen negocios ilícitos para él. El Ejército de Colombia dice que se trata de un importante golpe a la estructura criminal que opera bajo el mando de Nicolás Maduro. El secretario de Estado, Antony Blinken, está de acuerdo con que la estructura debe ser neutralizada y que los esfuerzos se harán en territorio venezolano. Juan Guaidó, quien mantuvo su primera comunicación con el secretario de Estado, habría dado el permiso para que entren a Venezuela, ya que Joe Biden reconoce a Juan Guaidó y así se lo hizo saber en una llamada telefónica. Mientras tanto, Nicolás Maduro continúa en el borde del precipicio en donde ya no se sabe si a través de Rusia, China e Irán o incluso otros supuestos aliados podrían ser convencidos por el gobierno de Joe Biden para que dejen a Maduro sin protección. Algo que parece que podría lograr los Estados Unidos al ceder ciertas solicitudes que requieren Rusia, Irán, China y hasta Cuba. No quieren perder el vínculo con Venezuela por las deudas existentes, pero sí le garantizan que podrán seguir cobrando e incluso realizando algunas transacciones comerciales y se podría lograr un acuerdo, pero para esto Nicolás Maduro no debe estar ahí. Y si estos países se ponen de acuerdo con los Estados Unidos, simplemente Nicolás Maduro será removido y es por eso que está la teoría y que Padrino López está en la fase 1 de la transición. Una transición que se requiere con la FAN, por supuesto, bajo la dirección de Putin. Díganos, ¿usted qué opina?